Vámonos. Gustavo, clárame, por favor. Me está lastimando. Tú me lastimaste más a mí. Me traicionaste en mi propia casa, donde vive mi hija. Así que mejor lárgate. Yo no hice nada. No puedes desconfiar de mí. Jamás te traicionaría. Ahí es donde tienes que estar. En el suelo. Olvídate de nuestras vidas. Olvídate de tu hija, que jamás la vas a volver a ver. Eso no. Es mi hija y no puedes impedirme verla. Pero es por una maldita mentira. Por tus inseguridades. Yo mismo te vi como te revolcabas con ese capataz. No, no, no entiendo de qué estás hablando. Vámonos. Vámonos. Sí. Ay, hermanita. Qué decepción. No, no, aire. Todo es una mentira. Tienes que creerme. Eres mi hermano. Déjame cargar a mi bebé, por favor. Lo siento, pero no puedo. Gustavo fue muy claro. Lo único que te puedo prometer es que voy a tratar de ser una madre para Amanda. Y claro, un gran apoyo para Gustavo. ¿Y te recomiendo algo, hermanita? Hazle caso a Gustavo. Y no vuelvas. Así comenzó mi calvario. Fui acusada injustamente de algo que yo no hice. No entendía qué pasaba. No me quedaba más que alejarme para no lastimar a mi pequeña Amanda. Pero pronto regresaría para descubrir toda la verdad. Soy Oswani. Y esta es mi desgarradora historia. ¡Cállate! ¡Patricia! ¡Patricia, ven acá! Ya me tiene harta esta escuincla. ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Pero ya! ¡Llévatela! 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 ¡Ey! ¿Adónde, güerita? ¿Qué quieres, señor Adino? ¿Me recuerdo que usted y yo tenemos un acuerdo? Mira nada más cómo te dejó Gustavo. Te lo ganaste. Hiciste un muy buen trabajo, ¿eh? ¿Sí? Mi hermana ni siquiera se dio cuenta de los omníferos que le puse en su bebida. ¿Quién iba a pensar que usted es tan chula y perversota a la vez? ¿Por qué eso de arruinarle la vida a su hermana? Pues no cualquiera. Porque eso tenía que pasar. Yo siempre he merecido más que ella. Y ahora me voy a quedar con su esposo y con su dinero. Ya luego veo cómo me deshago de la escuincla esa. Ahora lárgate. Y no vuelvas nunca, ¿eh? No quiero que Gustavo nos vea. ¡No vuelvas nunca! ¡Gustavo! Gustavo, necesitamos hablar y aclarar todo. ¡Quiero ver a mi hija! Niña Josuani, ¿qué hace aquí? El nuevo Capatas me dejó pasar. Quiero hablar con Gustavo. ¿Dónde está? Quiero ver a mi hija. Se fueron muy lejos. Fuera del país. Se fueron mi niño Gustavo. Su bebé y... Y Aire. Su hermana. Yo solo recuerdo que estaba tomando una taza de té con Aire. Comencé a marearme. Y ella me ayudó a llegar a mi habitación. Después... Solo recuerdo despertar desconcertada... Con los gritos de Gustavo. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Acusándome... De haberme acostado con el Capatán. ¡Lo ve! ¡Lo ve, señorita Josuani! Pero, ¿sabe una cosa? Tarde o temprano ellos van a regresar. Y usted va a tener que pelear y luchar por lo que le pertenece. Bienvenido a tu casa. ¡Mi niño Gustavo! ¡Bienvenidos! ¡Después de tantos años regresan a casa! Y esta hermosura debe de ser Amanda, ¿verdad? Así es, Nana. Después de diez años regreso a mi casa. Por cierto, ¿no vas a saludar a Aire? Bienvenida, señor Aire. Señora. Aunque te cueste más trabajo. Porque soy la nueva esposa y señora de Villalpán. ¡Bienvenidos a la hacienda! La nueva parejita. Papi, ¿quién es ella? Hija, ella es... ¡Dale, Gustavo! Contéstale a tu hija y dile quién soy. Hija. Ella es... Ella es Josuani, tu tía. Hermana de Aire y de tu mamá que está en el cielo. O sea que tú también eres mi tía, como Aire. Pero mucho más bonita. ¿Te puedo dar un abrazo? Amanda, vámonos. Debes estar muy cansada del viaje. Vamos, llévate la maleta. Nana, acompáñalas, por favor. Sí, niño. Suéltame. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Lárgate de mi casa, maldita mujerzuela. Tu maldita vida. Vuelvas a insultarme. Porque debería estar molesta y loca de dolor. Soy yo que alejaste de mi hija por diez años. Todo por una maldita mentira. Eres una descarada. Y te amaba con toda mi vida. Mientras tú, ¿qué? Te acostabas con el capatazí en mi casa. Mira, lárgate de aquí. Estás loco si crees que me voy a ir. Me voy a quedar a vivir en la hacienda y voy a descubrir toda la verdad. Para demostrarte mi inocencia. Para que te arrepientas por el daño que me hiciste. Ni creas que te lo voy a permitir. Lo harás. Le dijiste a Amanda que soy su tía, ¿no? Pues su tía se queda de visita en la hacienda. Si no quieres que le diga toda la verdad. Decirle que... Su papito... Estuvo mintiendo toda su vida. Diciéndole que su mamita estaba en el cielo. Te voy a enseñar a hacer las galletas. Solo déjame encontrar el tazón porque no sé dónde lo puso Pati. Tía Yasuani. Estoy muy feliz que te quedes unos días con nosotros. De seguro te pareces mucho a mi mamá. ¿Tú me podrías contar sobre ella? Mi papi nunca me cuenta nada sobre ella. Y Aide solo me cuenta cosas feas. Es mala. Mira, hermosa. Lo que te puedo decir... es que a tu mamita te amó con todo su corazón. Eras la luz de sus ojos. Pero te dejó sola, Amanda. Digo, ¿por qué se fue al cielo la pobrecita? Amanda, ¿me puedes dejar un momentito sola con tu tía Aide? Ay, hermanita, yo no sé por qué volviste. Gustavo te odia. Y Amanda, ¿cree que estás pudriéndote en el cementerio? Yo que tú lo consideraría y me largaría otra vez. porque esta familia ya me pertenece. Eres peor que una víbora. Estoy segura que tú tuviste que ver con la mentira que me manchó y que hizo que me alejara por tantos años de mi hija. Pero me las vas a pagar, Aide. Suéltame, maldita. Pero suéltame. Suéltame. Suéltame, maldita. Suéltame, maldita. Suéltame. ¡Pero qué pasa, señorita Yosuali! Nada, Pati. Mi hermanita tenía calor. Me ayudó a refrescarte. Déjeme ayudarle, señorita. No me toques, india cochina. No me toques, india cochina. Tranquila. Tranquila. ¿Señito, Aide? Luis, ¿qué demonios haces aquí después de tanto tiempo? Y por lo que veo, quedaste... inservible. Sí, bueno, bueno. Lo que pasa es que me enteré que venía usted de regreso y... pues pensé en venir a visitarla y de paso... pues... pedirle una ayudadita porque, como usted sabrá, pues estoy sin un centavo partido por mitad y pensé, bueno, la señorita, Aide va a querer ayudarme con todo el gusto del mundo. ya sabe, por los viejos tiempos, ¿no? Ay, suéltame, asqueroso. ¿No? Hace mucho tiempo yo te ayudé y te di una muy buena paga por lo que hiciste. Así que no te debo absolutamente nada. Bueno, bueno, entonces voy a tener que hablar con el señor Gustavo y... decirle la clase de víbora con la que se casó. No, espera. No, eso no. Pues sí, entonces te voy a ayudar. Pero vas a tener que ayudarme tú también, Acame. Como hace 10 años. Vamos a desaparecer a mi hermanita. Hermanita. ¿Para qué querías hablar con mi güey? Yo solamente quería hacer las paces contigo, pedirte una disculpa, porque hace años me fui con Gustavo y con Amanda y nos escondimos de ti. Durante ese tiempo yo intenté ser como una madre para Amanda y en este intento no pude evitar enamorarme de Gustavo. No, 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 no. Aide, si solo querías contarme de su gran romance. No me interesa. No, 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 hermana. De verdad, solamente te quiero pedir una disculpa y quiero que las cosas sean como antes. Por eso te traje un té como en los viejos tiempos. ¿Qué pasa? Estoy mareando, Aide. No. ¿Yosuani? ¡Ay, Yosuani! ¡Luis! Ven. Mi hermanita está listísima para que haga su trabajo. ¿Luis? ¿Qué... ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? Nos descubrieron, señorita. Lárgate de aquí, infeliz. Si no quieres que te deje inservible el otro brazo. ¡Lárgate! Mi amor... Mi amor... ¿Cómo pudiste hacer esto, Ida? Por tu mentira arruinaste la vida de tu hermana. Gustavo ya está enterado de todo. De todo tu asqueroso plan. El mismo que hace 10 años me arruinó la vida y me alejó de mi hija. Lárgate de aquí y te informo que voy a solicitar el divorcio y no pienses que te vas a quedar con un peso de aquí. ¡No! ¡No, no, no! Gustavo, por favor, mi amor. Perdóname, perdóname. Tú no me puedes hacer esto. No me puedes dejar. Mi amor, yo te amo. Perdóname, por favor. Por favor. Tú no me amas. Ni siquiera te amas a ti, Ida. Me das asco. Así que lárgate. Lárgate. No, Gustavo. Pues no me voy a ir, ¿eh? A ver, sácame. Sácame, a ver si te atreves. ¡Te largues, que no tienes que ser! No se preocupe, joven Gustavo. Yo me encargo de esta víbora con las ganas que le traigo. ¡Vamos! ¿Qué te importa? ¡A la traje! ¡A la traje! ¡A la traje! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Yo, Sonny... Perdóname. Mamá, anda Mi niña Mi papá ya me contó todo Ya sé que Mi mamá No está en el cielo Ahora sé Tú eres mi mamá Sí, mi amor Yo soy tu madre Tú eres mi más grande amor Mi hijita Mi hija Amanda Hija ¿Me puedes permitir hablar a solas con tu mamá? Ve con Paty Gracias Yo sueño Quiero pedirte nuevamente perdón por todo el daño que te hice Como lo pudiste ver Ya le conté todo A nuestra hija También sabe Que me iré de la casa Para que tú puedas vivir Con ella aquí en la hacienda Pero por favor Quiero suplicarte Que me dejes seguirla viendo Yo sé que no me lo merezco No No te lo mereces Pero yo jamás alejaría Amanda de su padre Así que puedes seguirla viendo Cuando quieras Gracias Gracias, Josuani Sé que eres una gran mujer Yo todo el tiempo Sería enamorado de ti Y por eso Quiero saber si Si tú y yo podemos No Eso no, Gustavo Te perdoné Pero mi corazón está lastimado Y ahora solo tengo espacio en él Para darle amor a mi hija Para recuperar el tiempo perdido a su lado Entiendo Amanda Amanda Mi amor Vamos a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!